La pitaya, también conocida como fruta del dragón, es una fruta exótica que debe su nombre a su singular aspecto, con una piel que recuerda a las escamas de un dragón. Crece en ciertas especies de cactus de los géneros Gilocereus y Selenicereus y es originaria de América Central y del Sur, aunque hoy en día se cultiva en muchas regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, como el sudeste asiático, Israel, Australia, Estados Unidos y las islas del Caribe. La fruta de la pitaya se presenta en una gran variedad de colores. Las variedades más comunes son de color rojo y pulpa blanca, pero también hay variedades de corteza amarilla y pulpa blanca, así como de corteza roja y pulpa morada. La pulpa de la fruta contiene muchas semillas pequeñas y negras, que le dan su aspecto y textura característicos. Profundicemos en el proceso de producción y recolección propiamente dicho. La fruta del dragón destaca por sus tonos y colores vibrantes, que la convierten en una verdadera obra de arte natural. La recolección de la fruta del dragón es un trabajo de equipo, en el que priman la eficacia y la precisión. Se cultiva en vastas plantaciones, como las que hay bajo el sol radiante de Vietnam. El viaje de la fruta del dragón comienza con la floración nocturna, cuando florece con hermosas flores, tanto blancas como rosas, y acaba convirtiéndose en una atractiva fruta conocida por el característico color de su piel. La recolección de la fruta del dragón en las grandes industrias es un paso crucial que dura entre 30 y 50 días tras la floración, según la variedad. Los recolectores examinan cuidadosamente la madurez de la fruta, comprobando su firmeza, color y tamaño, para determinar el momento ideal de la recolección. Una vez recolectada, la fruta se transporta a las zonas de clasificación y procesado, donde se utiliza una combinación de sistemas transportadores y trabajo manual para una clasificación minuciosa. Los centros modernos de producción de fruta del dragón utilizan máquinas de selección de última generación, equipadas con escáneres que clasifican la fruta por tamaño, color y calidad con precisión. Si le gusta este material y quiere estar al día de nuevas publicaciones, le rogamos que se suscriba a nuestro canal. Su apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias, conocimientos e investigaciones únicas. El proceso de lavado requiere el uso de herramientas especializadas, como pulverizadores de alta presión y esponjas giratorias, para eliminar la suciedad, los restos y cualquier contaminante residual de la superficie de la fruta. También se utiliza el tratamiento del agua para mejorar la limpieza y reducir la probabilidad de contaminación microbiana, garantizando que la fruta del dragón sea segura y esté lista para el consumo o la transformación. Todo el proceso pone de relieve la meticulosidad y complejidad de los métodos utilizados para cultivar y procesar la fruta del dragón, destacando su estatus único en el mundo agrícola. La fruta del dragón se destina a la exportación porque la fruta entera se envasa cuidadosamente en contenedores adecuados para el transporte. Estas frutas envasadas se envían después a centros de distribución desde donde llegan a los mercados regionales e internacionales. El cuidadoso envasado garantiza que la fruta del dragón se mantenga fresca y sin daños durante el transporte y llegue a los consumidores de todo el mundo en condiciones excepcionales. El control de calidad es una etapa crítica en el proceso de producción y distribución de la pitaya, como en cualquier otro producto alimentario. Esta etapa implica una serie de comprobaciones y procedimientos para garantizar que todas las frutas cumplen las normas establecidas de seguridad, calidad y requisitos de los consumidores. En el contexto de la pitaya, el control de calidad puede incluir los siguientes aspectos. Los especialistas evalúan visualmente la fruta para detectar defectos externos, como daños, magulladuras, manchas de podredumbre o infecciones. Las frutas que no cumplen los estándares visuales son rechazadas. La evaluación de la madurez de la fruta es importante para determinar su sabor y si cumple las expectativas del consumidor. En el caso de la pitaya, esto puede incluir la medición de los niveles de azúcar, utilizando un refractómetro u otros métodos de evaluación de la madurez. Los alimentos se analizan para detectar microorganismos nocivos, pesticidas y toxinas. Esto garantiza que el producto es seguro para el consumo. En algunos casos, se realizan análisis de laboratorio en muestras aleatorias de fruta. El control de calidad también incluye la comprobación de daños y estanqueidad de los envases, así como la conformidad del etiquetado con las normas y la legislación. El envasado debe proteger la fruta de daños y contaminación durante el transporte y el almacenamiento. Se comprueba que los productos cumplen las normas de calidad locales, nacionales e internacionales y los requisitos de certificación, si los hay, por ejemplo, certificados ecológicos, certificados de seguridad alimentaria. Los sistemas de trazabilidad siguen la trayectoria de cada fruta desde el campo hasta el consumidor. Esto es importante para poder responder rápidamente si se detectan problemas de calidad o seguridad. El envío y la distribución son etapas clave en el proceso de llevar la pitaya, desde el productor hasta el consumidor final. Este proceso implica una serie de pasos que garantizan que el producto se transporta de forma eficiente y segura a través de los distintos eslabones de la cadena de suministro. El primer paso es una cuidadosa planificación, que incluye la selección de rutas de entrega óptimas, métodos de transporte, aéreo, marítimo, ferroviario, por carretera y materiales de envasado que protejan la fruta de daños, cambios de temperatura y otras influencias externas. La pitaya requiere un embalaje especial para el transporte que minimice el riesgo de daños. Se utilizan contenedores especializados o cajas con almohadillas blandas que impiden que la fruta se mueva y roce entre sí. También es importante controlar la temperatura y la humedad en el vehículo, sobre todo en las entregas internacionales. La elección del método de entrega depende de la distancia, la urgencia, el coste y las necesidades de almacenamiento del producto. Por ejemplo, el transporte aéreo es el más rápido, pero también el más caro. El transporte marítimo es adecuado para grandes volúmenes a largas distancias y ofrece la mejor relación calidad-precio. La tecnología moderna permite el seguimiento en tiempo real de la ubicación de la carga, su estado y los parámetros ambientales dentro del contenedor. Esto es importante para evitar pérdidas y garantizar la calidad del producto cuando llega a la puerta del cliente. Además de exportar fruta entera, las fábricas de fruta del dragón suelen tener líneas especializadas para elaborar productos de alto valor, como el zumo. Esto implica una serie de pasos especializados para extraer y procesar el contenido jugoso de la fruta. Dependiendo de la escala de producción, la extracción puede hacerse manualmente o con máquinas automatizadas que son precisas y eficientes. La fruta se corta cuidadosamente para exponer la pulpa ácida de la que se extrae el zumo. Se utilizan máquinas modernas con cuchillas de precisión para garantizar un corte uniforme y maximizar la extracción de la pulpa. A continuación, el zumo de fruta del dragón se embotella con máquinas equipadas con agujas de precisión. Las botellas se sellan, se etiquetan y quedan listas para la venta. El proceso automatizado garantiza una gran eficacia y preserva la calidad del zumo de fruta del dragón. La producción de aperitivos de fruta congelados comienza con una cuidadosa selección y lavado de la fruta. A continuación, la fruta se corta en formas redondas uniformes y se fríe en máquinas de temperatura y flujo de aire controlados. El sabor único y las propiedades nutritivas de los arándanos se conservan durante el proceso de deshidratación, lo que da como resultado un aperitivo ligero y estable en el lineal. La producción de fruta del dragón congelada consiste en cortar la fruta en trozos uniformes y congelarlos rápidamente para conservar su color, sabor y nutrientes naturales. El proceso de congelación rápida evita la formación de grandes cristales de hielo, preservando la textura de la fruta. La fruta del dragón congelada es versátil y puede utilizarse en una gran variedad de recetas culinarias, como batidos, postres y helados. Estas diversas líneas de procesado ponen de relieve la versatilidad de la fruta del dragón y las sofisticadas técnicas utilizadas para prepararla para una amplia gama de mercados y aplicaciones, desde su consumo en fresco hasta su incorporación a diversos productos alimentarios. En los últimos años, el interés por la pitaya ha crecido significativamente debido a sus beneficios para la salud y su sabor único, convirtiéndola en una opción popular entre los amantes de las frutas exóticas y quienes buscan un estilo de vida saludable. Como de costumbre, algunos datos interesantes para usted. Primero, capacidad de florecer solo por la noche. La pitaya, o fruta del dragón, florece solo por la noche. Estas flores son muy grandes y fragantes, razón por la que a veces se las llama flores de la luna o reina de las flores nocturnas. Son polinizadas principalmente por murciélagos e insectos nocturnos, lo que hace que el proceso de polinización sea único y muy específico de las plantas que crecen en su entorno natural. Segundo, la pitaya puede cambiar de color con los cambios de temperatura. Aunque la mayoría de la gente conoce las variedades roja y amarilla de la pitaya, pocos saben que la pitaya púrpura puede cambiar de color dependiendo de las condiciones de temperatura en las que se haya cultivado. En climas más fríos, el tono púrpura de la pulpa se vuelve más intenso, mientras que en climas más cálidos, el color puede volverse más claro. Tercero, la pitaya no solo se utiliza en alimentación, sino también en cosmética. Debido a su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales, el extracto de pitaya se utiliza en la industria cosmética. Se utiliza en cremas, mascarillas faciales y capilares y otros productos cosméticos para hidratar, nutrir la piel y el cabello y proteger contra los radicales libres que contribuyen al envejecimiento. Le animamos a que no se quede al margen y dialogue con nuestra comunidad. Por favor, deje un comentario debajo de este artículo con sus impresiones, opiniones o cualquier duda que le haya surgido durante la lectura. Sus comentarios y su interactividad nos ayudan a hacer que nuestro contenido sea aún mejor y más relevante para sus intereses. Esperamos sus comentarios y le damos las gracias por estar con nosotros.